Música Bueno pues aquí tenemos el embalaje en el que viene nuestro reloj inteligente una caja de cartón pero bastante durita, bien presentada con las especificaciones por aquí, todo lo que trae y bueno pues os voy a enseñar que es lo que viene dentro de la caja, lo que encontraremos será nuestro dispositivo es una especie de soporte con las pegatinas y una bonita caja en la que tendremos la guía rápida de usuario en perfecto inglés y un cortito cable micro usb, usb normal y corriente bueno pues básicamente vamos a quitar las pegatinas por detrás también lleva su pegatinita aquí en la zona esta bueno una vez con el reloj, físicamente es un clon del Apple Watch es exactamente igual, tenemos un botón físico solamente que es bloquear pantalla, encender o la función hacia atrás y tenemos una entrada para un puerto micro usb para hacer una carga normal y corriente con cualquier cargador de móvil que tuviéramos por casa aparte de eso en teoría esta parte de aquí es cerámica que bueno parece más bien plastiquete normal y corriente y tenemos altavoz y micrófono como viene siendo habitual en estos dispositivos la caja dice que es de acero inoxidable tiene protección IP65 contra el agua con lo cual bueno podemos lavarnos las manos perfectamente por eso viene bien selladito el puerto no tiene entradas de ningún tipo ni sensor de ritmo cardíaco la impermeabilidad IP65 bueno es buena pero es lo que es no nos podemos usar con ella ni es sumergible ni muchísimo menos en teoría la correa dicen que es de un material flúrolastemero que es el material este con el que va la del Apple Watch a mi me parece silicona normalita es bastante cómoda pero tiene una pequeña pega la correa esta es un imán para todo tipo de pelusas todo tipo de suciedad que tengamos por casa se la lleva la correa tiene unas dimensiones bastante apropiadas en una resolución que se queda algo corta en 128x128 si no recuerdo mal 1,4 pulgadas la pantalla y bueno básicamente físicamente este es el reloj la correa ya os digo que es muy 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 cómoda y estáticamente pues está bastante chulo si te mola el diseño del Apple Watch es de lo mejorcito que vas a encontrar de este tipo de relojes chinos actualmente está entre unos 15 y unos 20 euros según donde lo mires y el día que lo mires ya sabéis que estas tiendas chinas suelen tener ofertas según el día y según la hora y bueno en Igogo ahora mismo está por 16 euros que es donde lo compré yo con envío ordinario terrestre me tardó unas 3 semanas en llegar la verdad es que bastante bien esperaba que fuera mucho más y no me ha ido muy bien la compra y bueno vamos a pasar a a enseñarlo un poquito más por dentro las funciones que tiene lo primero que hay que decir de este reloj como punto negativo es que solamente tenemos posibilidad de dos watch face que se llaman vale dos presentaciones de hora o esta analógico o pulsando la principal aquí nos muestran información como la batería, fecha, hora y el modo de sonido que tenemos así como si lo tenemos conectado por bluetooth vale desplazando hacia la derecha abriremos el menú pues nada lo primero que haremos en este tipo de reloj como siempre será activar el bluetooth y sincronizarlo con nuestro dispositivo ahora ya si nos sale el loquito del bluetooth y tenemos nuestro dispositivo emparejado ¿qué funciones trae el reloj de serie? bueno pues el reloj de serie vamos a la pantalla principal que es esta trae para hacer llamadas que la realiza a través de bluetooth con nuestro teléfono con un tecladito bastante bueno trae para leer los mensajes a través de bluetooth por supuesto trae los contactos bueno registro de llamada llamadas recibidas llamadas perdidas siguiente pantalla tenemos modo ahorro de batería tenemos un código QR para fotografiar escanear con nuestro teléfono móvil y descargar la aplicación necesaria para utilizar bien el teléfono notificaciones que esto actuará de la manera igual que la barra superior de las notificaciones de nuestro teléfono es decir si tenemos un whatsapp aparecerá el texto de ese whatsapp si tenemos dos whatsapps o tres whatsapps pondrá tres whatsapps de tres chats distintos ¿vale? entonces tampoco es que podamos leer todos los whatsapps pero bueno las notificaciones la verdad es que funciona medianamente bien el mayor problema que tiene este reloj es a la hora de manejar la pantalla táctil que es bastante puñetera y cuesta un poquito hacerse a ella para ir recorriendo los campos de texto en donde vamos ¿de acuerdo? tenemos un capturador de... para la cámara aunque a veces a mi me da fallo y cuando consigo lanzarla aunque consigo capturar fotografía ¿veis? sirve como una especie de palito selfie aunque la capturo esta fotografía en mi teléfono no lanza ninguna aplicación o sea yo aquí no tengo cienes no consigo guardarla supongo que será por por compatibilidad con mi teléfono que es un S4 Mini o sea no es un teléfono ni muy antiguo ni muy moderno lo siguiente que tenemos a ver lo que digo de la táctil es activar un modo antipérdida que es para no dejarnos el teléfono atrás activar el anti-host del teléfono o buscar el teléfono bastante útil como si lo tienes enlazado y no encuentras el teléfono antes de salir de casa y el anti-host que es para que si sale del rango de bluetooth el... vibre la pulsera vibre el reloj para indicarte que te lo has dejado atrás ¿vale? eh... tenemos calendario muy básico y muy poco funcional porque aquí no puedo hacer nada de hecho es que ni siquiera consigo entender que días de la semana no sé es algo es algo muy extraño el calendario este tenemos la alarma que funciona bien funciona muy bien incluso una función que me gusta mucho cuando tenemos el reloj apagado se enciende y suena la alarma o sea como los antiguos teléfonos Nokia y tal bastante bastante bueno y oportuno luego tenemos el menú de configuración donde tendremos eh... configuración del teléfono que llama él bueno aunque es del reloj esta es la configuración de seguridad para ponerle ping o código y resta ahora la configuración de fábrica que nos pide contraseña que tampoco sé cuál es supongo tendré que mirarla por ahí pero bueno dentro de la configuración tenemos hora y fecha la configuración regional que esto por más que le pongo que estoy en Madrid siempre me marca que estoy en Atenas el tiempo en 24.12 la táctil es bastante puñetera para manejarse por ella actualizar automáticamente la hora el idioma que viene perfecto español aunque las traducciones son un poco para allá el tiempo de bloqueo automático esto es durante mientras que estás en la pantalla de las aplicaciones el papel tapiz que simplemente es el fondo en el cual están las aplicaciones nada hay tres imágenes de fondo bueno realmente hay dos porque esta es fondo negro bastante chusco y limitado el tipo de de reloj principal el watch face que si queremos que sea el digital o el analógico las opciones de movimiento encendidas o apagadas yo las tengo apagadas porque ahora mismo si no consume muchísima batería y otras configuraciones como el time broadcast y el brillo cuanto tiempo tarda en apagarse la pantalla una vez que está la pantalla principal y la cantidad de brillo respecto a las aplicaciones tenemos una calculadora tenemos un cronómetro altímetro que no funciona debe ser una versión del software Mediatek reciclado de otro dispositivo que si tenía altímetro monitor de sueño que no lo he probado este monitor de sueño no funciona de forma autónoma tienes que decirle tú cuando te vas a dormir y levantarte y y cuando te levantas pues pararlo sedentarismo que está bastante bien uno configura el tiempo que quiere en el tiempo en el que quieres que te avise el reloj cuando llevas ese tiempo parado quieto sentado entonces nos avisará para que nos movamos podómetro que igual que el monitor del sueño hay que iniciarlo y pararlo manualmente tiene dos pantallas desplazándose a la derecha veremos un resumen de cuánta grasa hemos quemado velocidad lo normal en este tipo estas dos aplicaciones aunque nosotros las iniciemos aquí tenemos que tener en las opciones activado el sensor de movimiento porque si no no cuentan nada uno las puede iniciar pero si no tienes en las opciones el sensor de movimiento activado no cuentan ni los pasos ni y aunque te muevas estando en sedentarismo pues te te va a dar igual te va a ser igual ¿vale? el barómetro que es igual que el altímetro debe ser que utiliza el mismo sistema operativo que otro reloj MediaTek que tenía estas funciones este no lo tiene nos dice la atmósfera la medición en atmósferas y la temperatura que siempre va a dar este dato ¿vale? esto no funciona las opciones de bluetooth que es para enlazar a nuestro dispositivo encender y apagar el bluetooth la visibilidad para que esté visible o no visible y cambiar el nombre del dispositivo ¿vale? y luego tenemos reproducción de música bluetooth que suena normalito esto se supone que es para correr y no tener que llevar los auriculares aunque bueno a mi tampoco me parece una demasiada buena solución y perfiles perfiles general silencio reunión exterior el único que deja personalizar es el general que tú le das opciones le dices personalizar entonces le puedes decir que solo vibre el tipo de timbre y ya estaría botón atrás pantalla inicial y pulsando simplemente la pantalla inicial cambiamos entre los dos watch face que tenemos la aplicación para el móvil está bastante chula y bueno nos da una serie de opciones que es los servicios bluetooth que aplicaciones queremos que se nos notifiquen cuáles no esto es importante deshabilitarlas todas porque si no es bastante coñazo que te esté avisando cada vez que cualquier aplicación dice algo en tu teléfono móvil ¿vale? tenemos desde la aplicación del móvil un buscar dispositivo y luego cuando terminemos de usar el podómetro podemos sincronizar los datos y nos dará pues lo típico de estas aplicaciones estilo Fitbit nos dirá la meta de pasos que hemos hecho creo que el día 21 tenía algo aquí está el día 21 tenía algo la meta de pasos como lo hemos fijado esto tiene que rellenar primero en tu cuenta me parece que es rellenar la altura datos de tu peso tu fecha de nacimiento tal entonces estableces la meta de pasos entonces te va haciendo se supone que te va haciendo un baremo de cómo vas durmiendo cómo va tu ejercicio diario en qué horas has hecho más más ejercicio menos ejercicio bueno la típica aplicación para deportistas no está mal no está mal es bastante fiable bueno pues en resumidas cuentas es un reloj funcional que trae lo que te dicen que trae ni más ni menos las opciones que no funcionan ni siquiera las anuncian en las características de las páginas web estas chinas uno de sus mayores inconvenientes es la pantalla bastante pequeña de notificación bastante pequeñita y con baja resolución y bastante difícil de manejar lo que es el táctil que bueno se le acaba cogiendo el truco otra cosa que no me gusta de este reloj es que aunque tengamos los sensores de movimiento activados el wake no funciona ¿sabes? pues si tú tienes el reloj en la muñeca y quieres verla ahora pues giras el reloj hay muchos relojes de estos chinos de los baratos también que tienen sensor de movimiento actúa y se ilumina la pantalla cuando giras la muñeca en este caso no y tienes que dar a la pantalla al botoncito para que ilumine la pantalla son cosas que a mi personalmente no me convencen del todo la batería en teoría es de 220 miliamperios y el fabricante dice que dura 7 días bueno yo no sé dónde se sacaba ese dato vamos con el bluetooth solamente ni con el podómetro con el bluetooth activado con el brillo en el 3 creo que lo tengo puesto y poquito más solo vibración te puede durar un día día y medio utilizándola ¿vale? leyendo las notificaciones y mirándola ahora que para eso es si desconectas el bluetooth y encima no miras la hora habitualmente pues claro modo reposo te podrá durar 7 o 8 días los que quieras pero utilizándolo para lo que es dura bastante menos el podómetro yo recomiendo no tenerlo siempre activado simplemente activarlo cuando realmente queramos medir el tiempo que estamos haciendo y bueno pues antes de activarlo acordaros siempre de las opciones activar las opciones de movimiento porque si no no te va a medir nada ¿vale? encender y ya está pues básicamente eso es el ulefone uwer un reloj que bueno para iniciarte en el mundo de los smartwatch está bastante bien por el precio que tiene ya os digo que por menos de 20 euros lo encontráis en bastantes páginas yo lo compré en igogo y me fue todo bastante bien y bueno es un diseño chulo distinto da bastante el pego y eso de que bueno la caja se ve bien construido o sea no se ve aunque el material no sea este igual que el del apple watch que no se que la caja si que se ve que es de acero se ve buena esto no es cerámica es plástico digan lo que digan y la correa será silicona normal y corriente pero es muy cómodo es es funcional y bueno está muy bien sobre todo pues eso si normalmente llevas el móvil en la mochila y quieres enterarte si te llaman para utilizarlo como manos libres está bastante bien pues para como complemento para deportistas también está bien por un precio bastante reducido aunque a lo mejor si lo que quieres es dedicarlo más al deporte te convence más una pulsera xiaomi o algo de ese estilo pero bueno yo creo que por 16-18 euros merece bastante la pena y y está bastante bien